Hijo mío dice el Señor Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás Demo que me siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia quien me toca Y miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Y como dice Sierra Fernanda Cuando pienso que mis oraciones estoy lleno hoy Y cuando digo a ti, oh Dios, no me desapare Demo que me siento una mano sobre mi hombro Y al voltear mi rostro hacia quien me toca Que veo, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Porque aún en nuestros procesos más difíciles Hemos visto tu gracia, Señor Oiga mi hermano y hermana Aunque todo parece que ya no hay solución Pero hay alguien ahí contigo Y él escucha tu corazón Cuando pienso que mis oraciones estoy lleno Cuando pienso que mis oraciones estoy lleno Cuando digo a ti, oh Dios, no me desapare De momento siento que son las manos del Señor Y yo quiero, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y yo quiero, no veo a nadie y me pregunto quién será Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Es un privilegio y una bendición Se me llevo justo con todo el corazón Y hoy nos vemos en la bandera Junto al hermano el de los manos Dándole gloria a nadie Oh, 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 aleluya